El Ternasco de Aragón es la carne rosa porque es fruto de una ganadería extensiva comprometida. Los ganaderos estamos muy implicados con la sostenibilidad de nuestro entorno. Nosotros también decimos que el Ternasco de Aragón es la carne rosa porque es fruto de una ganadería extensiva comprometida, con el respeto animal y el medio natural. Porque es un producto de cercanía con una baja huella de carbono. Y porque mantiene la vida en los pequeños pueblos y la tradición del pastoreo. Apúntate a la carne rosa. Las zonas rurales de Aragón te lo agradecerán. La carne rosa. Las zonas rurales de Aragón. Aragón. La carne rosa.